I am the tiger, it's the cream of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last, no survivors Es importante que para poder ejecutar estas técnicas Se requiere de alto nivel técnico y en el caso de exhibiciones Se requiere de mucha práctica para evitar lesiones Se requiere precisión, un ánimo de la violencia y un timing perfecto Por la complejidad de las técnicas, tanto el Chiosanín, Valdivia como el Regal han practicado Esa meta nos favorece la imaginación y esa armonía que están viendo en este momento ¡Sus! 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 Por medio del ataque de la mar 어떻게 El alaix de 25 puntos vitales del Naxquiroca logra salir adelante que fue a la cual comienza en la defensa ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Sus! ¡Uy! 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 por este ejercicio, contenido de la característica del cuarto marcial. Estas técnicas demuestran lo importante que es para un practicante de rapido tener pleno conocimiento sobre las caídas que vieron en la primera parte de la presentación. Estas son situaciones que pueden ocurrir en la calle y el practicante de rapido está preparado para resolver de una manera rápida y efectiva en medio de reacciones, papadas y quiebras. Significa la forma de arreglar la recta de un tamaño de aquello obediente, cinturón negro y cinturón negro. Con esta forma hay que ir a una realidad y a otro en la categoría de armas femeninas del Estudial de Artigos y Artes Marciales en Nueva York en abril de este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vemos la técnica que pasa con bastón, ejecutada por el cinturón rojo primero, Marcial Vázquez Padre, y el cinturón negro primero, Marcial Vázquez Sigo. El bastón es un arma propia de nuestro arte marcial, y como él se aplican las mismas técnicas de golpes, puntos de presión, quiebras de las pasiones y barridas. ¿Qué se practica sin armas? Es un arma extremadamente eficaz y el bastón es un instrumento de uso diario. ¡Gal! 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 Contragarra, ejecutado con los cinturones negros, rolando delgada, segundo dan, y apriendo delgada, primer dan. Aquí él ganó una medalla de oro, en su combate, en su categoría, en el mundial de partido y artes marciales, celebrado en Corea, en abril de este año. En el segundo punto de presión, quiebre de arbitrações e imprevenciones, un apriador que neutraliza un ataque en el cual lo agarra con ambas manos de la solapa. Aprovechamos también para darle la bienvenida al chiján Juan Dero, que nos acompaña acá con nosotros compartiendo esta tarde de artigos y artes marciales. Aprovechamos también para darle la bienvenida al chiján Juan Dero, que nos acompaña acá con nosotros compartiendo esta tarde de artigos y artes marciales, que nos acompaña acá con nosotros. Aprovechamos también para darle la bienvenida al chiján Juan Dero, que nos acompaña acá con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!